y bueno hemos llegado hemos llegado y tenemos esto que esto va rollo así vale pero por abajo os voy a enseñar lo que tengo lo que me he traído bueno esto es lo que me recomendaron vamos yo lo llevaba escuchando en el chat de ruedas el velcro te hubo que a verlo te hubo y me lo trajeron y entonces yo tenía en casa de un metro y en un metro te da casi para un puto lado entonces yo quería guardar esto para la s 22 pero me da a mí que lo voy a abrir ya y de hecho hoy en casa me he vuelto a comprar otro otro pack de estos dedos y nada esto creo que es el pelito y esto es el durito pues mira el pelito y estaba poniéndolo y yo que sé primero vamos a poner aquí esto para que lo veáis vosotros un poquillo a ver un poquito más para acá la verdad es que mi idea es ponerlo esto como por abajo que se apoye en esta línea el euc y esto así que se apoye en esta otra línea ahora la idea sería poner un zapato vale y otra cosa otra cosa que tengo vamos a poner esto así otra cosa que me he traído es la lija esta típica del de los parches y vamos a raspar un poquito rollo yo creo que este lateral así que se raspe por aquí y aquí sacamos toda la mierda esta porque hago esto para que pegue mejor los poros venga lo vamos a hacer de este lado y eso y me he traído unas tijeras de casa que las tengo por aquí pues para poder hacer esto a ver un momento y este es el duro pues a ver una movida venga me voy a quitar la zapatilla vale ya lo estáis viendo va a quedar guay algo así algo así lo voy a poner así que tengo que poner por aquí y un poquito así venga vamos a ver que tal sale me pongo la zapatilla pero yo creo que hemos visto a ver voy a volver a mirar vale justo ahí pues en realidad aquí no tendría que haber raspado por aquí sí por arriba sí por cierto he llegado al sitio y había un tío y ha sido como no me jodas troco voy a tener que ir a otro lado en principio estos son dos metros es que como poner esto aquí un poquito voy a ponerlo desde abajo para que se apoye bien venga voy a cortar ya joder habría que cortar casi desde aquí perfecto lo voy poniendo joder madre de dios lo bueno de esto lo estoy haciendo así un poquito por encima lo bueno de esto es que va a taparme lo que es el el plástico duro del logotipo vamos a ver a ver esta mierda a ver lo voy a poner así lo voy a poner así yo creo que así ya está bien este lado a ver perrillo ¿qué haces por aquí? estos dos perros de aquí se ponen a cazar conejos ¿sabes? entre ellos dos en equipo joder mierda bueno yo creo que esto está de puta madre lo voy a ir poniendo creo que era por aquí aprox y el otro un poco por aquí va a haber que poner más pero bueno yo lo dejo así y ahora al otro lado luego os comento está guapo vamos a ver por aquí mierda mierda tío vamos a tener que quitar esto bueno vale vale voy a ponerlo en principio lo malo de esto es que lo malo lo malo entre comillas Javi el que me ha hecho los pads me ha puesto esto me ha puesto el velcro el velcro suyo no sé si estoy saliendo a la cámara me ha puesto el velcro suyo y me va a sobrar del teubo pues un rollo entero pero bueno así la verdad que lo tendría que haber ido poniendo por lo que viene siendo la superficie hostia aquí no he rascado bueno ya sabéis lo que tenéis que hacer no lo voy a rascar yo ahora a lo mejor me lo pongo un poquito más separado en principio así estaría guay esta es la parte delante ese yo no sé si esto pegarle un poquito más para atrás pero bueno ya me ha dado igual mira tú esto ya está lo hemos hecho lo hemos hecho en cero coma a ver se ha apoyado ahí pues tal que así voy a dejarla así luego si no lo muevo y este que es el de aquí pues lo voy a poner en alejado por aquella de tener espacio y ahora por delante bueno ahora os cuento espero que esté nivelado wicked wicked hombre para frenar guay para frenar de putísima madre lo de adelante me lo tengo que recolocar mejor porque ni lo toco casi ha habéis visto estas ruedas que hacéis pero bueno guay muy guay me gusta la sensación esto tiene que ser yo creo que más así a ver en realidad está muy bien a lo mejor hay que cortar esto y cerrarlo más vamos yo lo noto de puta madre por ejemplo este me lo he pillado mazo de bien con el pie a lo mejor me rayo si necesito espacio ah por cierto estuve tocando lo de los pedales con la aplicación darkness bot y lo puse yo normalmente lo llevo en duro los pedales pues lo cambié al 1 que no pone nada y luego lo puse al 2 que es soft y estaba super guay con esta rueda estaba muy bien en el riding mode yo lo pongo como es duro tío en hard no bueno estaba soft y estaba el 1 que es una cosa intermedia y lo tenéis que probar es es muy extraño y agradable pues eso ya tenemos pads ahora recojo y me lo llevo todo pepino pues esto ha sido todo por el chavales un saludo y pasarlo bien y bueno ya llegarán las ruedas troco que madre mía yo creo que en noviembre por ahí tendremos las dos juntas o a finales de octubre dicen que ya ya no confiamos en nada hasta luego y ya no confiamos en nada